¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Entre sus cuartos me dijo mi cero Cada luna gritó y se desconegó Sin un centésimo Y me insultaba y me insultaba dentro del público Llego de pánico, me puse pálido Y entre la gente yo me fui pa'l triste partido Por eso termino que soy el místico Nada me importa que me llamen el hermésico Mi amor existido, nada de dinero Tengo un palacio para usted, nada paternico Con una lágrima entre sus cuartos Me dijo mi cero, pobre lunático Y me insultaba y me insultaba dentro del público Lleno de pánico, me puse pálido Y entre la gente yo me fui pa'l triste partido Y este es el sabor De la original chanchón De esta empresa Música Gracias por ver el video.